Bueno, 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 noticia de última hora. Risto Mejide destroza a Raquel Sánchez Silva por la reapertura del caso Mario Biondo junto a Sálvame y Telecinco. Complejo tema el que tenemos hoy aquí. Estamos hablando de un suceso bastante importante, pero no vamos a dejar de criticar el papel de la televisión y cómo protegieron a Raquel Sánchez Silva. ¿Con razón? ¿Sin razón? Pues yo en mi opinión creo que con razón. Pero aquí se estuvo jugando durante mucho tiempo a una especie de doble moral de la que también vamos a hablar, porque Mediaset España censuraba el tema por completo, mientras que Mediaset Italia hizo un auténtico espectáculo y un circo del fallecimiento de una persona en extrañas circunstancias. Ahora se va a reabrir el juicio y bueno, pues gracias a esta reapertura del juicio se ha dado luz verde en Telecinco para que sus programas hablen del caso. Risto Mejide está preparando un especial Todo es verdad y la familia de Mario Biondo, en concreto su madre, han entrado en Sálvame para hablar un poco de este tema. Vamos a contaros todo y lo vamos a analizar, pero ya os digo yo, primero que es un tema en el que hay que ser cautos y segundo, no acusar o culpabilizar a nadie sin ningún tipo de pruebas y sin que la justicia se haya pronunciado. De nuevo, vuelve a ser una mujer la que está en el punto de mira. Os voy a quitar la galería esta que me he equivocado y voy a poner la que corresponde, que es la de este caso. Bueno, se ha quedado del vídeo anterior, aquí los tenemos. Bueno, pues os vamos a contar todo, pero venga, empezamos, que telita con este tema. A ver, empezamos. Ahora sí. Bueno, pues han sido muchos años los que Telecinco y Mediaset y también el resto de televisiones han protegido a la que fuera una de sus presentadores estrella, Raquel Sánchez Silva, que comenzó en Supervivientes, pero que tenía un perfil muy alejado a lo que era Telecinco, ya venía del antiguo Canal Plus y de los inicios de Cuatro, presentando programas alternativos y para minorías. Bueno, pues de la noche a la mañana, Mediaset ha decidido romper su postura y abrir la caja de Pandora para tratar esa extraña muerte de su difunto marido, Mario Biondo. Todo es verdad. El programa spin-off de Risto Mejide va a analizar el caso del italiano. Su investigación por su muerte sigue abierta ocho años después en Italia y allí, durante estos ocho años, es como, a ver, como... No es parecido, pero no es igual. Quiero que me entendáis. Es un poco... Allí ha tenido el mismo impacto que el documental de Rocío Carrasco, Rocío Contar la verdad para seguir viva. Pero desde allí se ha señalado a una persona, Raquel Sánchez Silva, todo el rato haciendo espectáculo, haciendo show y además junto con la familia de Mario Biondo como protagonistas. La justicia en Italia considera que hay suficientes irregularidades en las tres autopsias que se le practicaron como para no descartar ninguna hipótesis distinta al suicidio. Bueno, pues Telecinco ha puesto la maquinaria en marcha, ha mandado a gente a Italia para encontrarse con la familia de Mario Biondo y repetir el espectáculo que se ha vivido en Italia durante ocho años, pues ahora en España, y con el telón de fondo de Raquel Sánchez Silva de la que han llegado a sacar imágenes en el entierro. Todo esto ha sorprendido tanto a espectadores que sabían de este tema por los digitales como a la propia gente de la televisión porque siempre se había tenido un respeto, creo que ha ganado a pulso, a Raquel Sánchez Silva con este tema que yo creo que es muy complejo y por eso digo que hay que ser cautos y no mostrar las imágenes más morbosas ni mucho menos sentar a analizarlas a personas como Belén Esteban, Kiko Hernández o incluso el propio Kiko Matamoros. Pasa un poco el mismo caso que con Dolores Vázquez. Tras la salida de Raquel Sánchez Silva se siguió preservando la imagen de la presentadora en el grupo de Mediaset España. No así como digo en Mediaset Italia donde dedicaban un programa semanal a analizar las novedades sobre este tema. Era un programa parecido un poco al quién sabe dónde de Paco Lobatón pero que decidieron hacer un monográfico total sobre este tema y bueno pues con las teorías más locas y disparatadas que os podáis imaginar y además todo lo refrendaba la familia. Que un día salía esto y la familia decía sí, 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 ha sido esto. Yo no me creo esto. Han atacado muy duramente a Raquel Sánchez Silva y bueno la cara de Jorge Javier Vázquez ayer no, hoy ha sido un poema. Él ha estado callado. Me parece a mí que él conoce por su amistad con Raquel Sánchez Silva muchas cosas que no va a decir pero que resulta bastante curioso. Esa es la misma extrañeza que se le veía a Carlota Corredera hablando con Pepe Navarro sabiendo todo lo que ha pasado. No voy a exculpar yo pero me parece, me huele a que el tema Pepe Navarro y el tema Mario Biondo han sido imposiciones de las altas esferas. Y no me refiero tanto a la productora como al grupo de comunicación. Bueno, como decimos en septiembre de 2013 Raquel Sánchez Silva vuelve a Mediaset y regresaba para negociar un fichaje con la productora de Risto Mejide curiosamente el que hoy se ha dedicado a investigarla y en su momento fue el paño de lágrimas de Raquel Sánchez Silva. Bueno, en fin es que claro, es que aquí hay tantas cosas y yo prefiero ser cauto y prefiero callar pero ya os digo yo que no me parece de recibo todo lo que se está haciendo todo lo que vamos a ver entiendo que se ha reabierto el caso y que es noticia y que por tanto hay que hablar de ello pero lo que no veo tan bien es aprovechar precisamente que el tema de Rocío Carrasco el tema de Dolores Vázquez como documentales más allá de la prensa del corazón hayan supuesto y hayan dado bastante audiencia al canal como el tema de Mario Biondo que me parece algo más complejo que está claro que aquí indirectamente se está señalando a Raquel Sánchez Silva y ya sabéis todos a lo que me refiero sin que haya habido ningún juicio y bueno pues no la condenan directamente porque evidentemente no pueden y les caería un querellón pues bastante grande pero mientras hablan del caso Mario Biondo pues vamos sacando imágenes de Raquel Sánchez Silva a ver si salta la liebre y esto se convierte en un escándalo que traspase las fronteras de España bueno pues ya os digo Risto Mejide su productora está en connivencia con la fábrica de la tele que es también quien produce todo es mentira y claro y esto pues como digo pero que no van a ser los únicos que ya la productora de Ana Rosa Quintana y Unicorn también se ha puesto manos a la obra y Joaquín Prat desde 4 del día también va a recoger el testigo así que tenemos nuevo tema del que van a hablar en Tele 5 durante mucho tiempo y yo lo único que pido es que no haya condenas anticipadas y que respetemos un poco lo que dicen los tribunales respetemos sobre todo el proceso judicial si se ha reabierto el caso es porque bueno hay indicios la justicia italiana cree entender que hay indicios de que no se hicieron bien las cosas aquí en España pero como digo si nos vamos a hacer eco de todo lo que dicen en Italia cuando además y con todos los respetos si hay alguien alguna persona procedente de allí que está viendo este vídeo pero todos conocemos el caso Berlusconi todos conocemos el poder que tenía este señor en ese país poder que se extendía a la judicatura y bueno pues yo solo os digo que saquéis vuestras propias conclusiones Berlusconi propietario de Mediaset Mediaset Italia Mediaset España bueno pues no sé qué opináis de todo esto dejad vuestros comentarios una noticia diferente en este caso y que espero que bueno que os guste y que de alguna manera os prepare para lo que está por venir que como ha pasado en el caso de Pepe Navarro creo que estamos solo en la puntita del iceberg nada más dejar un enorme me gusta en apoyo al canal vuestra opinión en comentarios suscribiros y pulsar la campanita para estar atentos y atentas a historias tan interesantes como esta yo lo voy a dejar aquí nos vemos en los próximos vídeos y como siempre gracias por estar ahí nos vemos en los próximos vídeos Gracias.